No hay luz, juego mal hecho, pollo curame por favor, rápido por favor que no hay luz Gente de YouTube, bienvenidos, 3, 3, 3, ya cabron, hable bien Tercer lunes, tercera ronda de Streamer Cells Sin pensarla me meto Vale, nueva función gente, esto se me ocurrió hace media hora Para ser un poco más interesante y para que tenga un poco más sentido la elección que ustedes hagan en los tubos Ya saben que ustedes eligen el primer tubo con el que pensamos Ustedes van a elegir el tubo y yo no voy a poder cambiarme nada de lo que tenga Si ustedes eligen el tubo 2, todo lo del tubo 2 me lo voy a llevar hasta el primer jefe Después del primer jefe voy a poder cambiar dos objetos De los 4 que tengo, dos O sea, bueno, de los 5, la mochila también cuenta Cuando paso el primer jefe puedo cambiarme dos objetos Vale, si puedo actualizar las armas que tengo Obviamente puedo comprar unas armas, las mismas pero de mejor nivel si es que así lo quiero Pero a partir del segundo jefe tengo, de primer jefe tengo la potestad de como que se me habilitan dos cambios de arma o de objetos Ya sea principales o poderes, cualquiera Vale, vamos a hacer ese agregado a partir de ahora para darle un poquito más de juego a que ustedes elijan el tubo Ok, y obviamente luego del segundo jefe también voy a poder cambiar una solamente Vale, en el primero dos, luego a partir del segundo una más Así que elijan bien el tubo con el que voy a empezar Ahora si importa, como digo Ahora si importa porque voy a quedarme con lo que ustedes me den El tubo que gane me lo voy a llevar hasta el primer jefe Vale, a partir del primer jefe voy a poder cambiar dos armas Yo elijo, en cualquier tienda tengo la potestad de cambiar dos Bueno, ya veo cual va a ganar y sé por qué La verdad, me imagino por qué Pero bueno Lo bueno es que esto es modo normal, ¿vale? Para el que no se haya enterado, es modo normal, es todo aleatorio Así que a ver qué pasa Bueno, ya no creo que remonte nada Ahí está, igual para que quede constancia Ganó el tercer tubo, es el que me voy a quedar Nuevo agregado para lo de streamer sauce, gente Vale, tercero No te... no... Oye, en serio, me dan otra bola ahí Pero bueno, empezamos, gente Tercera partida de streamer sauce Ahora con una regla más Que no sé si será buena, no sé si será mala Pero creo que le va a dar cierta... cierta vidilla al reto ¿Se dejan manipular por alguien del chat? No puede ser No puedo cambiar nada, ¿eh? Todo lo que tengo me lo tengo que quedar Hasta el primer jefe Y me las tengo que arreglar Yo confío en mí, así que... confío Queremos verte sufrir Ustedes lo van a intentar Yo... ya saben que yo puedo decir cualquier cosa Me puedo arder Puedo manipularlos Pero ustedes tienen que... Dirigirme en esta... ¡Ay! En esta aventura Toma Vale, primera estadística Elijan Vale, acá tienen otra estadística, ¿eh? Nah, ¿qué es esto? Juan, primera vez que escribe Y ni siquiera saluda Ni nada Solo pone surf Ya me arreí, gente Ya, ya me arreí Oye, ¿verdad? Ya vamos a terminar esta serie Porque me estoy ardiendo muy fácil Veo que por ahí algunos tanking... Veo algunos que quieren, este... Direccionar al chat para que hagan algo Pero... No sé Y si usas la bola Yo voy a usar lo que me salga el huevo Ustedes eligieron esto Así que yo uso Lo que puedo Lo que me... ¿Me entiendes? Me voy Pero bueno Ganó alcantarillas tóxicas La misma zona que la partida anterior No están teniendo creatividad, ¿eh? Nomás digo Yo nomás digo Están repitiendo zona Del lunes pasado Pero bueno Alcantarillas era Ya me estoy ardiendo Vale, voten por el modificador Spikes para que salgan pinchos O sea, los hongos que meten pincho Beers, muchos pájaros Doors Que las bombas tengan... Las puertas tengan bombas No sé hablar De momento Realmente Pues como que no hay nada aquí Muy relevante No O sea No, no hay nada así Que tú digas Hostia Voy a empezar con esto Y sin nuevo Yo voto Por lo que más me llama La tentación A ver, sí Al final Cada quien hace Lo que saca el huevo Si quieren seguir a la turba Pues lo siguen Y si no Pues no ¿Qué fue lo que ganó? Debe ser Spikes Porque El hongo este No sale en esta zona Pero bueno Elijan Vean eligiendo la zona De la siguiente hueva ¿Qué dije? La zona de la siguiente hueva No sé No sé qué estoy diciendo Tengo sueño Aunque con tan Tremendo nivel Que maneja usted Es potente A ver Yo sé que me puedo defender Aunque me troleen bien feo Yo creo que puedo sacar Una partida Interesante Si me lo propongo Lo malo es que Casi cuando estoy jugando En directo No me lo propongo Estoy jugando así como De chill De No estoy jugando Muy en serio ¿Sabes? Pero bueno Estadística Eh Pero pues Sé que Podría ser algo Mínimamente Interesante Pero Tampoco quiero que sea Algo muy lento Y aburrido ¿No? ¿Te imaginas Pásale una partida De colores iguales? Es justamente A lo que me refiero Aunque a lo mejor He troleado mucho A lo mejor He troleado mucho No pudiendo cambiar De arma Porque claro O sea Puedo mejorar Las armas que tengo Pero si tengo Mucha mala suerte No me salen Nunca las mismas Y Bueno Tampoco es demasiado Porque hasta el primer jefe Tampoco es Que sea la gran cosa Ir con un arma Ir con un arma De primera zona A un primer jefe Tampoco es muy Muy malo Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Y saben que Estas cosas También las estamos Haciendo un poco De prueba Es el tercer episodio De Stream Our South Así que Estamos probando cosas Me dieron una idea En un comentario De esto De En uno de los videos Bueno En el primero Porque el El segundo Recién lo subió Hoy día Eh Que hacer algo Con las tiendas Que en la tienda Ustedes elijan un arma Algo así me dijeron Y no estaba mal Pero esto fue lo que se me ocurrió Hace media hora Y dije Eh puede ser Vamos a probar A ver qué tal Verdad Este Hoy casi Casi me llevo esto Porque me gusta Pero no No puedo Bueno así que Estás de vacaciones Llévame contigo Llévame contigo Donde nadie no vea No ponga pelea por ti Porque tengo esa canción En la mente Que me pasa Sabes que pasa Voy a tu casa Y no 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 Hay que así Me caigo La de esto Vale Estadistics Estadistics No mames Esa sería No puedo cambiar nada Vale Esto ni lo voy a ver Porque no puedo Bueno Puedo cambiar lo que tengo Mira No viene mal Para que pegue un poco más No mames La verdad no tengo ni pérdida de que elegir Usagi No entiendo nada A ver, ganó Balbartes por cierto Primera vez que no eligen la zona opcional Bueno, primera vez de tres veces Tampoco es como que Mira, smoke Para la neblina, blood para ser de sangre Bombs para bombas cuando enemigos mueren Salió volando Ya cabrón, hable bien ¿Hace cuánto tiempo pasó desde que te mató una flecha por esquivar? Desde ese short que subí Jugando con la Katana Zero esa Almenas, ¿qué es Almenas? No conozco Yo solo conozco Balbartes Hace rato que no veía un directo Yo hace rato que no los hacía No mames Lo del pollo es aleatorio Eh, sí Oh Tiriti 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 Ah Ah Creo que voy a cambiar las reglas En lugar de ser dos luego del primer jefe Puede ser una antes del primer jefe Y luego uno más luego del primer jefe Para balancear, ¿no? Claro Para, ¿sabes? Para cagarme en las reglas que puse hace media hora ¿Es un showcase o qué es? Eh, no Es streamer sales, hermano No te viste el primer video Por eso no entiendes Así que mírate a... Eh Ya cabrón, hable bien Anda a ver, streamer sales a mi canal Ah, me pegó Me voy a morir ¿Me curas, por favor? Ta-ta-ra Ah God, sí me curó Qué bonito Al fin alguien decente Entró a un mar lleno de hombres pelotudos ¿Cuál es el mejor escudo Para una persona que apenas Lo va a empezar a usar? Eh Valuarte Valuarte, papu Valuarte porque Ya sea que con Valuarte Eh Oh O sea Porque Si estás recién empezando A usar escudo Cuando Como No sabes usar escudo Vas a fallar mucho Pero si haces uno bien Valuarte te da Eh Dos segundos De De libertad Es como Es el mejor para principiantes Porque a la que te salga uno Ya lo aprovechas por más de Por mucho tiempo Dos segundos es bastante Así que Valuarte es el Yo creo que el mejor para empezar A mí un Valuarte me encanta, eh Pero últimamente ya casi ni lo uso Porque Una vez sabes hacer parries No quieres Ese No quieres tanto Esos dos segundos de En vulnerabilidad Quieres algo más Quieres daño Quieres aturdir Quieres Algo extra Porque Si sabes hacer parries Pues no te importa No te importa Dos segundos O no O sea Si haces otro parry Y ya está, ¿no? Pero eso no quita que Valuarte sea muy bueno Necesito encontrar ya El arma que tengo Pero mejor Aquí en el chat Estoy viendo que están Arriendo como Troya Yo Yo ya me desentendí Sinceramente del chat Ya no me importa nada La serie se va a acabar mañana Ay O sea, hoy día Esto puede ser mímico Mierda ¿Qué hizo? A ver Mierda 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 Prepara esa curación, papu Cúrame Gracias Toma No está mal Tiene bastante nivel Esas puertas que siempre salen Se pueden abrir Cuando te vas a hacer un juego Si tienes que hacer algo especial Las puertas que salen Tienen bolas Tienen cierto número de De bolas Eh En la madera de la puerta Eso significa la cantidad De células de jefe Que necesitas Para poder abrirlas Si son dos Pues mínimo dos células de jefe Y la puedes abrir Tampoco es muy relevante Simplemente te dan Te dan este Cofres o cosas así No es nada así muy Bolas No es nada así muy revelador Simplemente es pues Una tienda Un cofre por ahí Oh Eh Ha vuelto a volver Está con plata Ojo Yasmin ¿Cómo está? Gracias por esos 50 bits ¿Cómo está? Ha vuelto A ver El puente Vale Última estadística de acá No bueno no Concha Las puertas unican la cantidad De bolas que tienes que Tener para entrar Las mujeres no pueden entrar A ninguna Los hombres a la de dos Y mi primo Alberto A la de una Tuvo accidente por la aspiradora Puta mierda Míreme Soy Soy abajo No puede ser Tí Tí Venga me la juego Tío Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Una duda muy grande Y gorda que tengo Mi pe ¿Por qué El espantapajoros le dice Espantapitos En vez de espantapajeros? No tengo respuesta La verdad No te voy a mentir A ver A ver qué sale Creo que pusieron Predi hace rato Pero bueno La predi La predi ya la pusieron Creo Sí, sí Hay gente que tiene Uno y dos En su nombre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Why was it here? Just to suffer Ay, 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 ay Me asusté Ven para acá Toma Chúpenla Vale Tengo la potestad De cambiar El arma Dos O sea, dos armas Esta no es una mala opción ¿Vale? Puedo cambiarla una vez Nada más Una vez Y esa me la tengo que quedar Hasta el siguiente jefe Bueno, las dos que cambie Y ya saben que si la cambio La puedo mejorar Pero tiene que ser la misma Esta no me disgusta Sinceramente No me disgusta Y el pararrayos Tampoco me disgusta Qué pelea más épica Si no Vale Primer cambio hecho ¿Vale? Esto me lo voy a llevar Pararrayos me lo voy a llevar Ahora Mi segundo cambio ¿Lo hago con misiles mágicos? No es tan mal Pero voy a aguantarme Voy a aguantarme un poco Voy a aguantarme un poco Para ver si encuentro O O lo mismo O lo que sea O algo diferente Que me interese más De hecho La legendaria Me la puedo llevar También es cierto No creo que valga la pena Esto No me interesa mucho Aún tengo un cambio Aún tengo un cambio De objeto A ver Decídense pues Santuarios O santuario O el otro santuario Mira Está mitad a mitad Yo puedo elegir Yo puedo elegir Bueno Ya Vamos No me importa Mientras va ganando Se demoraron mucho Los que no votaron Se demoraron mucho No me importa Tengo un cambio Puedo cambiarlo Por la legendaria Que esté acá No hubiese estado mal Misiles mágicos Pero no sé No sé Cabrón Puta Ganó usted de sangre La concha de su madre ¿Cuál consideras Que ese jefe modificado Más difícil? Conserjes O sirvientas La verdad La reina modificada También tiene lo suyo Pero creo que Conserjes es más difícil Me independe un poco Esto es cofre maldito Lo agarro De una vez Vale No me importa Si perdemos aquí Pues perdemos acá ¿Qué dije? No Ser de sangre No te mata Con maldición Me está quitando vida De hecho El pájaro puto No cuenta Para ser de sangre No mames Me asusté Vale Estamos Tengo que estar muy concentrado Todos quieren ser tu polla Todos son unos avariciosos La verdad Le encontré el patrón Al consejo modificado Y hacerle country Completo con solo Granada A ver Depende con lo que vayas Esto no puedes Esto no está mal Depende con lo que vayas Realmente Si tienes granada Atorrimiento Contra conserje modificado Te los follas Ya está Pero pues No puedes elegir En el boss rush Lo que te den No es tan sencillo ¿Y mi parry? ¿Me robaron un parry? Serenata Serre fucking nata Serre fucking nat man Podríamos hacer Una doble serenata De hecho Pasando el siguiente jefe Va Segundo cambio hecho De una Creo que va a ser buena idea Es que encima es legendaria Hermano Si no fuera legendaria A lo mejor me lo pienso Pero es legendaria De una vez No Ojo que serenata Carrea La verdad Es una muy buena adición Esta serenata Ay la puta madre Acá le digo Me estoy mirando Dando mi comentario Chao gente Ya se ardió Ya se ardió Hermano No puedo cambiar Así que no me importa ¿Cómo quieres que lea el chat? Hermano Está todo lleno de Tag Brut Tag Tag Nice fall Nice fall Lol Brut Nice fall Brut Lol Tag No puedo leer Hostia Otra legendaria Que bueno que es mala Porque Si no me hubiese puesto triste Deberíamos poner algún tipo de De regla para las legendarias Tal vez que no No cuenten para el cambio Pero creo que sería muy roto También Creo que está bien de momento No me disgusta esta idea De lo que ustedes eligen Me lo quedo hasta el jefe Y así Tengo calor Qué puta flojera Ojalá vivir en Canadá Vale ganó cosas inmortales De que vamos a cosas inmortales A ver voten Beards, pájaros Smoke para la niebla Y jam para más saldos En el aire Creo que acá hay banco Por cierto Sé cuál va a ser la respuesta Pero Voten por si quieren Que vayamos a banco No A ver puede ser que no No pero A ver va ganando Sí Yo creo que va a ser que A ver puede remontar Era obvio Vale Ya valió Vamos al banco No quiero cambiar nada Ni siquiera para deseo Porque no tengo mis Ya tengo mis Cambios de armas Yendo Así que a ti no Hola ¿Cómo estás papu? ¿Cómo te va? Yo por aquí Muy bien Y tú por allá Qué boba Por cierto ¿Qué mierda ganó? Creo que ganó Saltos en el aire ¿No? Porque No, no ganó Saltos en el aire ¿Cuál fue la mejora que ganó? No me di cuenta A ver Esto puede ser Complicado Un momento Con música ¿Cómo que música? O sea Si sé a qué te refieres Con música Ah vale Ganó a los hueones Que meten la niebla ¿No? Porque Hay niebla por ahí Sí Ganó a Spock Perdón Es que estoy ciego ¿Qué gabinete tienes? ¿Por qué me dio risa esto? No sé qué gabinete tengo papu O sea Sí sé Porque lo estoy viendo Pero No sé cuál es la marca O algo así Me hace imposible Por la parte esa En la que si te haces daño Te mandan al inicio El parkour El parkour No es obligatorio hacerlo Tampoco Una rata Acá hay un cabrón No sé muy bien quién es Porque no sé Vale Zafamos 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 Tengo que ser muy inteligente Y eso para mí es mucho What's that? ¿Por qué dije eso? ¿Qué me pasa? Locura ¿Qué utilidad tiene hacer eso el parkour? No mucho La primera vez te dan un skin Que está guapa Es la del caballero fino Luego de sacar la skin Ya no tiene mucha relevancia Te dan un arma sin color Y un poco de oro Y no está mal Pero pues No es la gran cosa tampoco Vale Necesito Esto Esto está permitido Esto está permitido Esto está permitido Porque es la misma arma Que ya hice Dentro de mi cambio Puedo elegir la misma arma No puedo cambiar Pero puedo elegir la misma Lo malo No pensé muy bien en esto creo Pero vamos a ver qué pasa Reglas sacadas del culo Eh, 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 eh Yo especificé las reglas al principio Mis huevos que sacadas del culo Yo las especificé De aquí no me importa nada Aunque Vamos a revisarlo igual Porque mímico Puede ser No es Ah Pero pégale al puto gordo Chúpame tu deseo Nunca déjame la bola izquierda Si quieres nadie Chúpame la verga Chúpame la bola izquierda ¿Qué? ¿Qué? No entendí O sea, si entendí Es la canción de Dream On ¿No? Creo Me parece Puede ser Pero gasta por los 100 bits Así te voy a hacer Cuando te vea ¿Qué? ¿Por qué dije eso? No mames Esa serie Oigan Hay mucho bicho de ese Toma Tengo que ser muy inteligente Con mis decisiones Ni siquiera Ni siquiera en la vida real Soy tan inteligente Para mis decisiones Se peleó con los asaltantes De la cuadra Lo peor es que sí Porque Esos bichos Te roban el oro 2.0 está Rey ¿Sí o no? Bro 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 ¿Cómo era el meme este De que Genshin no podía? Bueno, bueno ¿Me entiendes? Yo te cuido 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 ¡No! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te cuido 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 Yo lo saqué E1 Porque estoy imbécil Todo por sacar Una Yukon E6 Que al final No utilicé mucho Vamos Serenata En ti confío Gente Serenata para Mejores builds Parte 3 Yo creo que sí Vale Mímico Dale Serenata Confío Contra el muro Contra el muro Toma Contra el muro Toma Toma Contra el muro Qué rico Vale Esa me la guardo Por si acaso Oh Yo me saco Con 10 tiros 2 veces a Kafka Y ahora La idea No me cuido Salir Y ya en él Tengo Jets a calipar ¿Cómo que Kafka Hermano? A mí no me salió Kafka Bueno Queda una semana Pero voy en la tirada 20 Ni cagando llego ¿Qué tengas si te pasas El banco? Nada El banco es una zona larga Te da bastante oro Tienes la posibilidad De un arma muy buena Por Mímico Pero poco más realmente No hay nada muy relevante En el banco Fuera de eso Sí, sí Vi que tú lo pusiste Proder Y la verdad No me parece malo O sea De hecho es una muy buena Build para poner En mejores builds Parte 3 Rando Cura Me confío en ti Gracias Vale Pasamos el banco Algo bien El banco solo va Como al de la vida real Por necesidad De hecho también Eh Al final sí sacamos 60 kills No me puedo llevar Nada de esto Así que Vamos a hacer un cambio acá Heridas bien abiertas Así como Miano No mercy Solo por si acaso Esta barra naranja ¿Qué es, bro? La barra naranja Es la barra del mal, papu El mal es una mecánica Exclusiva de 5 células De jefe Tienes una guía en mi canal Por si quieres verla Busca guía del mal Y te sale Ah, ya es el jefe Ya es este El jefe El puto este Pensé que faltaba una zona ¿Por qué mierda salió Votación de eso entonces? No sé Por cierto Hay este Proyección Hace rato Ni me acordaba A ver Alamira Que reciba serenata Bueno gente Se intentó No se pudo Chales La verdad Yo me conformo Con ganar esta partida Si es que gano también ¿No? Oye mis parris Eh mis parris Me robaron ahí Vale 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 Ojo gente Tengo Ahora tenemos Tenemos un cambio más Tenemos un cambio más De arma Sale Vale Aquí volvemos a la misma Aquí no sale Ni castillo de Drácula Ni Naufragio Así que le pongo La votación en el chat ¿Vale? Dark en destilería Estaba la votación de Dark No ni siquiera me fijé La verdad Por cierto Dark Que buena serie Puro pendejo Pone destilería No saben otra cosa La verdad es que sí hermano Ya ni pa' qué Ponerlo la puta madre O sea No tienen creatividad Solo siguen Solo siguen a Solo siguen al rebaño No O sea What the fuck Piensen por ustedes mismos hermano ¿Qué es eso? Puta Sabio lo que van a ver Es que no tienen creatividad hermano Tres veces seguías yendo A la puta misma zona Encima así metieron Metieron la puta oscuridad Nah ¿Qué es esto hermano? De verdad que no No sé No sé No O sea Bueno gente Se intentó No se pudo Voy a morir aquí Tengo un cambio de arma Tengo un cambio de arma Tengo que ser inteligente Con lo que voy a hacer Si te mueres Todo soy mexicano Pero si soy mexicano O sea Todo lo que está abajo Estados Unidos Es México ¿No? Ya empezamos Con la zona mal hecha Ya empezamos Con la puta zona mal hecha hermano Es que de verdad Es que de verdad tío No me odies ¿Por qué? Zona mal hecha Joder ¿Qué es esta zona tío? Cúrame pofa ¿Qué? Uy Me asusté Gracias Te la chupo Solamente por ti Voy a poner esta bill En mejores bills Parte 3 Es que no puedo ni leer el chat Tengo que estar muy concentrado ¿Por qué no le escribes a Mocho Para que la arregle? ¿Qué? Les dejó un comentario En su último short De De Wimblown Y como dijo Marcelo Como dijo Marcelo En 7 años 0 shorts De Dead Tales Wimblown 2 3 meses Ese que se anunció Tiene 2 shorts Yo no más digo Yo no más digo Cuento oficial En Motion Twin 7 años 0 shorts De Dead Tales Wimblown 3 meses Ni siquiera salido 2 shorts Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve No mames El pollo que está atento Ah Sona mal hecha De verdad hermano Es que de verdad Es que for real man For real Gente si la que me gusta Me dice que estoy curiosito ¿Es bueno o es malo? Vale Tengo que pensar bien Mi movimiento Así que Solo tengo un cambio de arma Y creo que ya sé lo que busco Probablemente no salga Si salió Venga 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 Ya hice mi cambio de arma Está en la mochila No hay luz Juego mal hecho Pollo curame por favor Rápido por favor Que no hay luz Huevón Eso estuvo muy justo Me cago en la putísima Vieja Que parió Al que creo esta zona No sé cuánto O sea Me quedé a uno de vida Literalmente Y creo que no me morí Por un milisegundo Pero puta Luego el editor si puede Que ponga el bar Y no sé qué mierda pasó ahí Jabalina Jabalina va a carrear Esta partida Y tengo que ir al faro Por cierto Han votado por el faro Vale Realmente me llega el pincho Vale Falta una zona por arriba Donde está la llave Pero me llega el huevo Así que Vamos a hacer lo siguiente Probablemente me deje estadísticas Pero como no importa Porque están que las dividen Y da igual No voy a conseguir Más de 18 en tácticas Vámonos de aquí una vez Vigor maldito Ni me acordaba que lo tenía Huevón Cúrame Ni me acordaba que tenía Esa mutación Te lo juro Cayó como imbécil Quería hacer parry Pero tenía esta mierda En la segunda mano Huevón Ya está Yo no he hecho trampa Yo no he hecho trampa Ah no sé La que me gusta Convertió un video En el que dice Que le gusta a alguien Cuyo no me termina con O Pero me mandó un mensaje Para decirme Que este video No la representa ¿Qué me habrá querido decir? Termina con O Tú eres randonisco Puede ser tú ¿No? ¿Y por qué lo fijo Henry? Qué hijo de perra Sigue con vida Soy tu fan Has visto Hasta en las peores situaciones Tienes que saber Lo que estás haciendo hermano Tienes que saber Ingeniártelas Vale Me salvó el poder del guión Te lo juro huevón Según yo En mi mente Iba Vale Hazle parry al proyectil Que viene Que te va a maldecir De ese imbécil Que maldice Que te lanza una huevada Te haces parry Levitas Golpeas Avanzas Pero No tenía el escudo Porque me olvidé de cambiarlo Y encima tenía Hostia ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre La que te revive Ni me acordaba Ni me acordaba Buenos días Sandiax ¿Cómo estás? Realmente está bien así Daño por sangrado Para hacer un poco más de daño A ver Voy a ponerme Creo que sí o sí Sin piedad No sé A ver No sé qué tan bueno sea Chapao de oro Perder oro en lugar de vida Puede estar bien Lo que pasa es que 43.000 es suficiente Para aguantar Varios golpes No creo Pero vamos a con Chapao de oro Mira Para variar de mutaciones Vamos a ver qué pasa Bueno Muerto por dentro no Me queda una poción No voy a Ah la luz En serio Sigue sin luz Bueno Cuando te queda Una poción O más O sea A no ser que estés a cero pociones Muerto por dentro Nunca conviene Bro Zona mal hecha No hay luz Me cago en la No puedo esperarlos No puedo esperarlos Es que no hay luz Literalmente No es que No tiene sentido Sinceramente Cúrame por favor Cúrame por favor Es que Es que de verdad De verdad cabrón Gracias Gracias Rodrobo Zona mal hecha Cabrón ¿Qué les cuesta Poner una puta luz Antes de entrar A la puerta No jodan Encima ponen Esta mierda aquí Adiós mami Como que Vale está que la turde Me está jodiendo El timing Qué bueno Que la luz No me quitó El oro De chapado De oro Porque si no Me quitaba todo Ahí Estoy mucho rato En la oscuridad Se nota Vale Calliope se murió O sea no se murió Hizo lo de morirse El bug Así que no va a estar Molestando esta parte De la subida Pero Pero igual Una luz por favor No tengo fusiones Cabrón No veo nada Una fucking luz Cabrón Una puta Fucking Fucking Motherfucker Motherfucking Fucking No tiene sentido Este juego Nah No tiene sentido No hay luz Hermano No hay luz No hay luz ¿Qué quieres que haga? No hay luz El mal triunfó El mal triunfó Porque los programadores No saben hacerlo Ojalá lo hagan mejor Con Wimblo Akali 2 El pollo 1 Nah El pollo mis huevos Akali 2 El pollo 0 1 El juego mal hecho Cuando se instala el juego Y lo voy a instalar Se pierde mi perro O sea Si eso es el juego O es un bug Mientras estés conectado A la misma cuenta En En O sea Si lo tienes pirata Si vas a perderlo Si lo tienes original Y estás conectado A la cuenta En la Ya sea en Play Store Ya sea en Steam Solo puedo hablar Por Play Store y Steam ¿Vale? No lo tengo en Epic Games No lo tengo en Microsoft Store No lo tengo en Bueno en Play 4 También lo he tenido Y sé que se guarda Si lo Instalas desde la misma cuenta Así que Imagino que también Será igual en las otras Pero si lo tienes pirata No Lo tienes en Play Store Pues si estás conectado Con tu cuenta De Google Juegos No debería haber problema Pero el chat escogió La oscuridad Pero no cuándole Porque está mal programado Así no O sea Eso no cuenta Así que Chúpame caricia De hecho Sí Gente del YouTube Tercer episodio De Streamer Cells El juego Está mal hecho Es la conclusión Verdad Aquí queda gente Gente del YouTube Que no me despido bien Aquí queda el tercer episodio De Streamer Cells Ya saben que si quieren ver Estas cosas en vivo Y participar Y ayudar O joder Pues métanse al moradito Lo tienen en la descripción Hacemos esto todos los lunes Estarán viendo este video Un lunes Ya saben Lo subimos el lunes a YouTube Y luego del video Hacemos En el streaming En el moradito Otro episodio De Streamer Cells Así que Así que Nada Ya saben Like si les ha gustado Sexo El juego está mal hecho Y nos vemos en Winblown Cuando sale ese juego Ese juego sí va a estar bien hecho Adiós Nos ardimos Gente de YouTube Hasta la próxima Gracias.